¡Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia! Estamos ahora con la señora Liz Nicole, funcionaria del programa de becas Chevening, de la Embajada Británica. Estamos también con Alicia Fernández del programa de becas Chevening de la Embajada Británica y con Renzo Sotomayor, becario 2009-2010 de este programa. Pues empezaremos con, pues, Luis Nicole. Soy Luis. Luis Nicole, cuéntanos. Bueno, la realidad es que yo no trabajo mucho en el programa, pero soy encargada. Alicia es el experto, no lo sé qué dice decir algo. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días. Hemos, bueno, venido con Luis y Renzo, becario Chevening, para justamente hablar sobre el programa de becas Chevening, que son financiadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores Británico y están dirigidas a jóvenes potenciales líderes en el Perú que deseen seguir estudios de posgrado y específicamente maestrías de un año en el Reino Unido. O sea que está abierto a estudiantes universitarios y también que salen del colegio. No, son para seguir estudios de maestría de un año, son profesionales. O sea, los estudiantes que están terminando su carrera ya podrían estar alistándose para... Sí, personas que tienen dos años de experiencia profesional. Ah, ya han terminado, entonces están... Por lo menos tienen que tener dos años de experiencia profesional. ¿Y por qué esa alimentación? ¿Alguna razón? Sí, bueno, los jóvenes profesionales tienen que explicar, en el momento que aplican a las becas Chevening, tienen que explicar cuáles han sido sus logros profesionales durante los dos años de experiencia laboral. Como decía anteriormente, van dirigidas a personas que tengan características de líder. Entonces, es importante que puedan explicar esto en el momento que hacen la aplicación, ¿no? ¿Cuáles han sido sus logros? ¿Cuáles son sus planes en un futuro? Planes claros a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué beneficio va a tener eso para ellos mismos como profesionales? Pero también, ¿qué beneficio va a tener para el Perú? Para las relaciones entre el Reino Unido y el Perú. Y que tenga un efecto multiplicador, que tenga un impacto en las relaciones. Entonces, digamos, el criterio de selección está bien focalizado, ¿no? Jóvenes con características de líder, con experiencia mínima de dos años, con muy buen conocimiento del idioma inglés. Es muy importante que los jóvenes presenten un certificado de inglés, que puede ser el IELTS, que se toma en el británico, o el TOFA. Ahora, ¿qué significa este impacto en las relaciones británico-peronas? Bueno, este... Por ejemplo, le hago una pregunta concreta. Si es que alguien quiere estudiar el origen del universo, el Big Bang, o como dicen algunos, el vuelo de la mosquita. Sí, bueno, este... Los jóvenes tienen que, digamos, lo que digamos anteriormente, ¿no? Tienen que tener un plan. Un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene prioridades en el Perú. Y esto les puede decir un poco más... Justamente eso ya es mi pregunta. ¿Cuáles son las prioridades para que un joven profesional que ya está trabajando en el Perú se anime a postular a esta? ¿Cuáles son esas? ¿Dónde tengo que estar para postular esta beca, Luis? Bueno, nuestras prioridades son como ciencia y tecnología también. Y de, por ejemplo, la resolución de conflictos sociales. Pero me imagino que este programa está más interesado en ciencias y tecnologías. Conflictos. O sea, por ejemplo, tenemos ahora el conflicto que ya un poco, ya no será mucho, pero el conga. Sí. Tiene que ver con el ambiente, con la sociología, hasta la economía. ¿Podría alguien postular, digamos, que está...? Sí, por ejemplo, en varias universidades del Reino Unido es posible estudiar una maestría en resolución de conflictos sociales y otros tipos de desarrollo social también. Estoy en la radio. Bueno, pero por otro lado tenemos que el Perú requiere, hemos escuchado, patentar, inventar. Iniciarse en las ciencias básicas, pero también en las aplicadas para generar recursos para el Perú. ¿Eso es posible? ¿Un ingeniero que quiera hacer estudios sobre nanotecnología? Sí, eso es posible. Es una nueva prioridad para nosotros. Ah, también. En la relación entre Reino Unido y Perú. Entonces, pongámoslo de otra manera. ¿Quién no tendría chance para postular a las de Caché? ¿Qué especialista no tendría chance para postular? No, porque me dicen que tiene que haber una prioridad de relaciones, que tenga un impacto en las relaciones entre la Gran Bretaña y el Perú. Eso para mí queda un poco medio fluido. Bueno, más que lo que indicamos, es un impacto no solamente entre las relaciones entre el Reino y el Unido y el Perú, sino un impacto en el país, en el Perú. Tiene que, como indicamos, ¿no? Tienen que ser jóvenes que van a ocupar puestos líderes, como por ejemplo los que son los tomadores de decisiones, las personas que son, digamos, que lideran proyectos, etcétera. A ese grupo de personas, entonces, en realidad, no es que buscamos líderes, sino potenciales líderes. Sí, estamos buscando personas que van a tener un impacto en Perú. Ah, ya veo. Futuros presidentes. Sí, por ejemplo. Ministros. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es la historia de este programa? ¿De cuándo comienza? Bueno, esto comenzó el programa en el año 1983 y la beca, en realidad, se ofrece a 116 países. Más o menos han sido unos 700 beneficiarios de estas becas. ¿Del mundo entero? Sí, en este año van a haber unos 700 beneficiarios y han habido más de 41.000 becarios en todo el mundo. ¿No? En el Perú, más o menos, han sido unos 200 becarios. Tenemos una pregunta del público. Por favor, nombre y lugar donde llaman. Buenos días, Javier, de la Molina. Sí, dime, dime, Javier. Mira, a tu inquietud, a la pregunta que ha dicho de los dos comunidades, a tu invitado, y yo, para poder aspirar, que quisieran saber, para poder enmarcarme, ¿cuáles serían esos intereses que los británicos, hacia el Perú, para poder yo becar? ¿Cuáles son esos intereses? Ya lo dijo, ¿no? Si yo no tengo definido esos intereses, más puedo definir el impacto del liderazgo que yo debo tener, ¿me entiendes? Y creo que ayuda a tu pregunta. Sí, pues, bueno, pero ya más o menos lo explicó la señora Alicia Fernández-Tigny, que está apuntado a personas jóvenes, profesionales, con dos años de experiencia, y que un poco estén potencialmente dirigidos a ser líderes de opinión, profesional, política, a esa gente apunta, ¿no es cierto? Así es. Quizás lo que tenemos que añadir es lo siguiente, ¿no? Las áreas en las que se están ofreciendo las becas este año son de desarrollo sostenible, cambio climático y medio ambiente, transporte y planificación urbana, economía y negocios, políticas públicas y administración, ciencia y tecnología, derecho internacional y relaciones internacionales, y resolución de conflictos en gestión. Ahora, ¿qué otro tipo de programas de becas tiene la Gran Bretaña o solamente es este? Sí, no es solamente este. Este es el programa de becas de mi gobierno. Pero hay otros, por ejemplo, muchos de nuestras universidades tienen becas integrados, y también hay otro que se llama CELSE, FE, Oxford, que es un programa de becas de la Universidad de Oxford y de un banco. Es la Confederación Andina de Fomento. Pregunta. Un joven brillante que ha terminado su secundaria, que es cuasigenio, acá en Perú, y quiere ir a estudiar a Inglaterra, ¿es posible que este chico, alguien, le dé una beca y haga sus estudios completamente pagados por el gobierno, o alguna institución norteamericana, perdón, perdón, británica, ¿es posible eso? Sí, es posible. ¿Cómo tendría que hacer? La primera cosa es ir a nuestra página web, y hay un formulario para completar, y también tenemos entrevistas entre un montón de candidatos. Estoy hablando de gente que termina la secundaria. Ah, sí, ajá. No, ese es un programa para maestrías, no es... No, no, ya sé, pero la pregunta era, ¿es posible que los jóvenes, no en el programa Chivenes, sino en otros, en una universidad, en Oxford, ¿es posible que él reciba una beca si es que demuestra una capacidad excepcional? ¿Sabes algo de eso? Sí, o sea, como decía Luis, las universidades británicas también ofrecen becas, y la información la pueden encontrar en nuestra página web. Ahí están. Ahí están los links donde ustedes pueden entrar, los jóvenes interesados pueden entrar a un buscador de becas. Ahora, no todas las universidades ofrecen becas integrales, pero hay muchas universidades que ofrecen becas que pueden cubrir ya sea los estudios solamente, o solo la manutención, o parte de los estudios. Sí existe eso. Entonces, eso lo pueden ver en nuestra página web. Muy bien, esta pregunta lo decía porque ahora se habla mucho de la beca 18, y que el gobierno peruano está promoviendo esto. A decir de verdad, amigos radio oyentes, el gobierno lo que tiene que hacer, o el Estado, lo que tiene que hacer es dar a los jóvenes una buena educación, una educación de excelencia, desde la parte inicial de la educación primaria, secundaria, universitaria. Con esas formaciones, con esta formación, los jóvenes tienen acceso a las universidades del mundo, porque estas universidades están también buscando talentos, talentos científicos. De modo que, claro, obviamente eso no da, no es muy, aparentemente no da mucha publicidad, mucho rédito político, pero lo importante es que la educación tenga excelencia y nos permita a los peruanos competir en el mundo entero, y solitos los jóvenes encontrarán su beca, no necesitarán de beca 18, sino la encontrarán en universidades británicas y, por supuesto, francesas, alemanas, norteamericanas. Regresamos con el programa. Gracias amigos por seguir con nosotros en el Encuentro con la Ciencia Especial, con la Embajada Británica y las posibilidades de becas a través del programa Chivenin. Tenemos a Renzo Sotomayor, precisamente, que es médico, San Marquino, que se la dio por la cuestión social y enrumbó a la Gran Bretaña y ahora está trabajando para el Ministerio de Salud, promoviendo la salud de nuestro país. Cuéntanos un poco, Renzo, tu experiencia. ¿Cómo fue el proceso para que sirva de guía para aquellos que quieren seguir tus pasos? Muy buenos días, Modesto. Muy buenos días a los oyentes de Radio San Borja. Es un gusto estar aquí esta mañana. Para decirte la verdad, Modesto, yo tenía ese sueño de ir a Inglaterra a hacer mi maestría, incluso cuando estaba ya estudiando en la universidad. Y, bueno, comencé a ir a las charlas que ofrecía la Embajada Británica y poco a poco fui juntando los requisitos. Uno de los requisitos fundamentales era el inglés. Así que empecé a estudiar inglés, obtuve mi certificado. Después, otros requisitos eran años de experiencia laboral. Empecé a trabajar y una vez que junté todo lo necesario, postulé a la beca Chivenin. Y no la hice. No la hice la primera vez. Y volví a postular una segunda vez. Y en esa segunda oportunidad ya pude conseguirla. O sea, tú has planificado un poco en función del Chivenin, por lo que veo. Es más, digamos que mi deseo era... Inglaterra. Sí, salir al exterior a obtener una formación de primer nivel. Y empecé a trabajar hacia ello. Como creo que hay muchos estudiantes universitarios que lo hacen. Y a quienes quisiera animar a que continúen. Sí, precisamente. Por eso les decía, señores del gobierno. Por favor, déjense de hacer propaganda política. Esto de beca 18 ya lo he señalado y lo repito. En primer lugar, lo primero que tienen que hacer ustedes es incorporar a la gente que ya está formada, está en el extranjero y ustedes le cierran la puerta. Acabo de ver el proyecto de ley de presupuesto de la República. Y dice allí, prohibido incorporar al Estado gente, salvo que sea policía, que tenga ley de carrera como son los policías, los militares, los diplomáticos, los jueces. Entonces, ¿dónde estamos? Y los científicos, no. Tienen que quedarse. Y si es el caso, ¿para qué están haciendo ustedes tanta beca para que se quede en el extranjero? Ese es el problema que me preocupa y que lo hemos vivido en la universidad porque queremos, y en los institutos, queremos que ingrese gente ya formada, está prohibido. Y le dan beca a la gente joven. Por supuesto, felicito a los jóvenes que se van, tienen buenas oportunidades, pero el Perú tiene que saber que no debe subvencionar a los países desarrollados porque dar becas para que vayan al extranjero y cerrarle las puertas a los que regresan es subvencionar, darle los mejores cerebros a los países ya desarrollados. Tu caso es diferente porque tú has planificado tu vida para tener una formación y regresar con nuevos conocimientos para ayudar a tu país. ¿En qué campo les estás ayudando? Bueno, yo me fui a hacer una maestría en política social a la Universidad de Londres, que es una de las tres mejores en esta área mundial. Justamente la beca me permitió acceder a esta educación de primer nivel. Y actualmente estoy trabajando en el sector público, ayudando a mejorar los programas sociales y cerrar las brechas de inequidad que el país tiene. Y eso, como podrán ustedes comprender, no fue necesaria una beca de 18, sino que estuviste preparado. ¿Dónde estudiaste tu primaria o secundaria? Cuéntanos. Yo estudié en el colegio de la Recoleta. ¿Aquí cerca? Aquí cerca. ¿Es un colegio de élite? Sí, pero curiosamente... ¿Pero ahí te enseñaron francés? Pues sí, también. O sea que francés, inglés y qué más hablas. Y un poco de quechua, ¿no? Ah, muy bien, eso iba a preguntarte. Qué bien. Se ve que estás con mucha emoción social dispuesto. Y ahora, ¿cuáles son tus planes futuros? Aparte de ser ministro de... No, bueno, mi plan es lo que yo señalé justamente al momento de postular la beca. Que mi intención era apoyar al sector público, ya sean ministerios, pero sobre todo a los gobiernos locales, ¿no? A mejorar su gestión pública para que puedan lograr llevar resultados a la población. ¿Y cómo has visto en Inglaterra? ¿Cómo es la política de salud pública? Inglaterra es un país, si bien desarrollado y tiene un sistema de salud quizás uno de los mejores del mundo, todavía, digamos, se autocuestionan constantemente. Para ellos el sistema de salud y en general el sistema social no está terminado. Me refiero a que, y eso es algo que es una constante en la universidad, hay un pensamiento crítico, ya sea hacia la academia o hacia la política pública. Constantemente se preguntan si las cosas están funcionando, se replantean y se vuelven a formular los programas. Entonces, lo que quiero señalar es que hay siempre una actitud de mejor, de pensamiento crítico. Me cuentan que en las mejores universidades de Inglaterra hay mucho diálogo entre alumnos y profesores, incluso a veces almuerzan juntos en la cafetería, ¿cierto? Entonces, sí, o bueno, en el caso de Londres lo más común es ir a tomar una cerveza al pub. ¿Con los profesores? Con los profesores, sí, con los... Con los genios, a veces, con los autores de los libros, con los profesores más reconocidos. Entonces, yo recuerdo mucho mi primer día de clases cuando al final el profesor dijo, bueno, muchachos, vamos a tomar una cerveza al pub. Y fuimos y nos tomamos efectivamente una sobre la cerveza, ¿no? Y hay unos donde uno conversa y discute sobre las materias, sobre los planes del futuro, sobre lo que ven en el mundo, ¿no? Ese es otro problema, amigos radio oyentes. Nuestro país, los profesores dictan su clase y desaparecen a enseñar a otra universidad. Y jamás los veo, salvo el que habla, que tiene esas costumbres, aprendía de afuera. O sea, no conversan con sus alumnos, no comen juntos, siempre están entre ellos, conversando siempre lo mismo, entre profesores, pero no con los alumnos. Creo que los profesores universitarios aprenden mucho de los jóvenes porque justamente lo que dice Renzo, hay un cuestionamiento que el profesor lo escucha en el pub. Y eso ayuda porque les da ideas a los profesores para seguir investigando y seguir creando. ¿No crees tú? Sí, sí. Es más, si uno lee un libro de un profesor técnico, generalmente en el agradecimiento agradece a sus alumnos en primer lugar. Porque es justamente eso lo que se busca en clase, ¿no? El profesor presenta teorías y el alumno, su labor es justamente tener una opinión crítica al respecto, ¿no? Al presentar argumentos a favor y en contra de las teorías presentadas. Pero Renzo, hablando del Perú, ¿la cosa está fea en tu campo? Digamos, todavía hay mucho por hacer y justamente para eso es que, no solamente yo, hay un montón de profesionales que han salido al extranjero a capacitarse con esta beca u otro jefe de gobierno británico y están intentando hacer cosas positivas por el país, ¿no? Bueno, cuando camino por los Andes veo que hay pueblitos que no tienen médico, hay niños que mueren por pulmonía porque no hay medicamentos, ni hay nadie que los adquiere. Entonces, prácticamente se defienden solos y sobreviven de cada dos, uno en esos lugares. Los otros mueren con estas enfermedades, pues que además se deben a la falta de conocimiento, viven hacinados, a veces tienen cuyes en la cocina y en el dormitorio y pues rápidamente se contaminan de enfermedades porque no tienen ni siquiera una educación adecuada. ¿Qué les acosejas tú a tu ministro? Bueno, el reto es grande. ¿Pero es cierto lo que digo o estoy mintiendo? No, todavía las brechas de inequidad en el país son bastante amplias, ¿no? El reto es grande y justamente creo que tener profesionales formados de primer nivel es lo que nos va a ayudar a cerrarlas, ¿no? Y en ese sentido creo que esta beca es una gran contribución porque es una beca integral, si digo modesto. Es una beca integral, es decir, la beca cubre el costo de la universidad, los gastos de vivir allí, transporte, vivienda, alimentación, de modo que uno puede dedicarse todo el año realmente a estudiar, a enfocarse netamente en su tema. ¿Tú eres bien joven? ¿Eres casado? No, solteo todavía. ¿No te trajiste una inglesa? ¿No te tentaron quedarte por allá? Sí, 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 pero el compromiso con la embajada y el compromiso personal era retornar. Qué bien, eso es una buena cosa. Finalmente, Luis, nosotros tenemos el Encuentro Científico Internacional. A propósito, inscribanse, no pierdan su plaza, www.encuentrocientificointernacional.org. A este encuentro también van los representantes de los gobiernos extranjeros, justamente ofreciendo programas de becas y algún experto científico que puede estar por acá para compartir y proponer cosas. ¿Ustedes podrían participar en este encuentro? Ah, no lo sé exactamente. Ah, tú te vas ya, ¿no? Sí, sí, me voy. Comunícales, pues, que tienen la puerta abierta, el estrado disponible para que expliquen a los peruanos que viven acá y los que van a venir cuál es la política de cooperación científica y tecnológica que tiene el gobierno británico con los países como el Perú. Amigos, entonces, este ha sido un encuentro especial con la Embajada Británica. Esperemos que otras embajadas también nos comuniquen sus posibilidades, las posibilidades que ofrecen a los científicos. Y debo terminar diciéndoles, pues, que... ¿Algo más? Ah, sí, tenemos dos puntos más para decir. Ah, pero rapidísimo, porque ya, miren, se han despertado muy tarde. Bueno, este, quizás añadir que la fecha límite para presentar las aplicaciones es el 2 de enero del 2013, tienen hasta esa fecha para presentar las aplicaciones y la información donde pueden encontrar la aplicación es en www.chivening.org.peru También pueden encontrar en nuestra página web que es www.ukinperu.fco.gov.chica.ok Ahora, en cualquier buscador, si ustedes colocan Embajada Británica Perú, pueden encontrar la información. Muy bien, y el 2 de enero, justamente, cuando se vence el prazo, empieza el Encuentro Científico Internacional. No se olviden, nos encontramos allí, www.encuentrocientificointernacional.org Y en este momento me voy a la Semana de la Ciencia en el Parque de Exposición. Voy a hacer un experimento demostrativo, divertido para los padres. Nos encontramos allí. Encuentro Científico Internacional. Encuentro Científico Internacional.